¡Sale, sale, sale! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Oye, mamá, por Dios! ¡Que me hacía la temporada! ¡Que me hacía tener gente! ¡Después el niño péndulo! ¡Y por último el torito va a cambiar como la rinco! ¡Aquí hay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Sale, sale! ¡Pero, pierdo, pierdo! ¡Pero, pierdo, pierdo! ¡Y por último el torito va a cambiar como la rinco! ¡Adería! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Adería! 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 ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por dos, con la rinco! ¡Que me hacía la tambora! ¡Que me toque en el caliente! ¡Después el niño péndulo! ¡Y por último el torito va a cambiar como la rinco! ¡Adería! ¡Adería! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Gracias!